La seconda está en la destra Esto es el camino y luego hasta la mañana Puedes encontrar la strada de ti por la isola que no hay Forza esto te parecerá un poco extraño Pero la razón te ha preso un poco la mano Y ahora estás casi conveniente Que no puede existir un poco de isola que no hay No puede existir un poco extraño ¿Es una favola o solo fantasía? E' che saggio che maturo lo sa No puede existir un poco extraño Son d'accordo con vos Non existe una terra No puede existir un poco extraño 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 Seconda estrella a destra, ma questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino. Ma poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è, e se no, se continua a cercarla. Ma poi la strada.